Noticia Flash de Estados Unidos de América. La venganza del gobernador. Disney World en peligro de caer en una ratonera aún peor. Amigos, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha anunciado una próxima acción legislativa que anularía un acuerdo de desarrollo que consagró el poder de autogobierno de Disney World. DeSantis ha afirmado que quiere asegurarse de que Disney viva bajo las mismas leyes que todos los demás negocios en Florida. Además, ha bromeado sobre la posibilidad de construir otra prisión estatal en el área. La decisión de DeSantis se produce después de que Disney se opusiera públicamente a un proyecto de ley de derechos de los padres en la educación liderado por los republicanos, que prohibía a las escuelas dar instrucción sobre orientación sexual o identidad de género a los niños pequeños. Además, Disney World también ha requerido a los visitantes usar máscaras faciales hasta mediados de 2022, lo cual DeSantis ha criticado públicamente. Es decir, mis amigos, que la decisión del gobernador Ron DeSantis de anular el poder de autogobierno de Disney World podría tener consecuencias de largo alcance. Algunos han visto la medida como una respuesta a la oposición de Disney a un proyecto de ley de derechos de los padres, así como a su mandato de máscara. Si bien no está claro cómo se desarrollará esta situación, es seguro que esta acción legislativa tendrá un impacto significativo en el distrito especial de Disney World. Como uno de los destinos turísticos más populares del mundo, muchos observarán de cerca cualquier cambio en la gobernanza de Disney World. Y tú dime qué opinas. Dios los bendiga en todo momento. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.